Senador Barguil, gracias Presidente, no me voy a extender porque, como bien lo planteó el Senador Velasco, este Senado ya se había pronunciado por unanimidad, con el apoyo de todos los partidos. En una lógica, esta ley va a ayudar, Presidenta, a que millones de colombianos tengan una segunda oportunidad, puedan volver a tener créditos formales, puedan ser sujetos de los programas de vivienda que requieren que se pueda tener crédito en la banca. Y lo hace de una manera en la que todos ganan, porque incluso las entidades financieras van a lograr recuperar las carteras vencidas, carteras muchas veces perdidas. Los establecimientos de comercio, Presidente, van a lograr recuperar esas carteras que ya van por perdida, porque la ley establece que como requisito para salir de esas centrales de riesgos hay que pagar. Y la ley le da una oportunidad a los que ya pagaron, pero siguen estando reportados, y a quienes luego de aprobada la ley, en los siguientes seis meses, se pongan al día en sus créditos. Es una iniciativa muy importante para que millones de colombianos vuelvan a tener crédito formal, no tengan que ir al mercado informal de créditos, o no tengan armando que padecer el gota a gota, el pagadiario, que es la única alternativa que les surge para poder tener financiación. Y lo otro, para aquellos que son reportados, Luis Fernando, por pequeñas deudas o por errores, que usted el celular vino y no lo pagó por los 82 mil pesos que debía, sino que se equivocaron y lo pagó por 72 mil, y por esos 10 mil lo reportan. O se equivocó pagando el cable, o se equivocó y se le olvidó pagar la pequeña deuda. Con esta ley le tendrán que avisar dos veces antes de reportarlo. Para que si usted...